Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo configurar el bloqueo de pantalla en Realme C53. Si quieres ponerle un pin, un patrón o una contraseña a tu dispositivo, hay que acceder a la aplicación Ajustes. Y luego aquí buscar la pestaña Seguridad. Está aquí, y después de eso pulsamos Bloqueo de pantalla. Y aquí podemos poner un patrón, un pin o una contraseña al dispositivo. Vamos a ponerle un patrón, por ejemplo. Y aquí dibujamos nuestro patrón, es importante recordarlo, luego pulsamos Siguiente. Ahora volvemos a dibujarlo para confirmarlo. Y después de eso configuramos identificaciones de pantalla de bloqueo. Vamos a ocultar todo el contenido y pulsamos Hecho. Y ahí está, el patrón ya está en uso. Al desbloquear el dispositivo hay que dibujarlo en la pantalla, así. Y si quieres quitar el bloqueo del dispositivo, volvemos a Ajustes de seguridad. Pulsamos Bloqueo de pantalla, para acceder aquí hay que conocer el patrón. Y luego elegimos la primera opción, Ninguno, o la segunda Deslizar. Y pulsamos luego Eliminar. Y ahí está, el dispositivo ya está desbloqueado. Muchas gracias por ver el video. Tienes un comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego. Hasta luego.